En sesión ordinaria, la última del 2017 que se llevó a cabo el pasado viernes 29 de diciembre, el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, presentó su informe anual en cumplimiento al artículo 36, fracción 14 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. Ramón Hernández hizo un recuento general del informe con base en las actividades que corresponden a todas y cada una de las áreas que componen al órgano central y, en particular, el trabajo que desarrollan las comisiones permanentes y temporales del Instituto Electoral de Michoacán. En su relatoría, el presidente del IEM no soslayó que 2017 ha sido un año difícil en el Estado. En el caso del órgano electoral, dijo, el mayor problema fue iniciarlo con una reducción del presupuesto por 81 millones de pesos, lo cual obligó a generar mecanismo para hacer un profundo ajuste presupuestal. Con todo y eso, agregó, las diversas áreas operativas, siempre en colaboración con sus respectivas comisiones y comités, se esmeraron por sacar adelante el trabajo con mucho esfuerzo y compromiso institucional respecto al proceso electoral ordinario 2017-2018, cuya jornada electoral será el primero de julio de este año, acuérdese usted que ya es 2018, Ramón Hernández aseguró que hasta el momento se han completado todas las tareas señaladas por el calendario electoral, entre las que resaltó el proceso de integración de los comités y consejos distritales y municipales para designar a los ciudadanos que fungirán como presidentes, secretarios, vocales y consejeros electorales en los órganos desconcentrados durante el proceso electoral, así como su posterior capacitación e instalación en todo el Estado. Agregó que, en ese sentido, se han aprobado los acuerdos necesarios para dar certeza, legalidad y certidumbre al proceso electoral, en el que se han incorporado figuras novedosas como son la elección consecutiva o la reelección y la adecuación con las reformas recientes a las candidaturas independientes. Cabe destacar que en la historia del Instituto Electoral de Michoacán es la primera vez que por mandato de ley se presenta un informe de esta naturaleza, que en este caso corresponde al periodo enero a noviembre del año 2017.